El Rey del Chévere No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Vito Olivares La pura es la cosura Ha sido más chigón Daddy la voz Toma, hago tu banana Y ahorita ni mañana Ha sido más chigón Daddy la voz Toma, hago tu banana Va y busca una culana que quiera por placer El Rey del Chévere ¡Qué chévere! El Rú 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 El Rey del Chévere ¡Qué chévere! El Rú El Rey del Chévere ¡Qué chévere! El Rú El Rú El Rú Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel Y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio Quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una ranjita Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una ranjita Quieres una probadita Y eso no se va a poder Quieres una probadita Y eso no se va a poder Vito Olivares, la pura es la cosura Toma, trajo tu banana, y ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, trajo tu banana, y busco una mulana que quiera por casa Estás escuchando a Dari Lavor El rey del chevere, que chevere, ha sido más chivón Dari Lavor